Entrenamiento de la selección ecuatoriana de fútbol en el estadio Red Bull Arena. Los dirigidos por Gustavo Alfaro hacen reconocimiento de cancha para el partido de mañana frente a la selección de Nigeria, aquí en este magnífico escenario deportivo. Nómina completa, solamente falta la llegada de Moisés Ramírez, quien tiene problemas con la visa, pero ya lo podemos ver. A Bayron Castillo, Romario Ibarra y Gonzalo Plata, que también ya se ha sumado aquí a la delegación, pero todavía no a esta práctica. Ecuador, su primer partido amistoso de esta gira por Estados Unidos, frente a Nigeria, aquí en el estadio Red Bull, ya nos han confirmado por parte de la organización que no hay boletos, no hay entradas. Escenario prácticamente lleno para mañana. Llena la afición este escenario deportivo y, por supuesto, a venir a alentar a Ecuador en su amistoso frente a Nigeria. Informe desde el estadio Red Bull Arena, Entrenamiento de Ecuador.